La Comunicación Telefónica La Comunicación Telefónica Enorme empeño En la legislatura porteña Estábamos siguiendo La cantidad de proyectos de ley Que ha presentado En defensa de los porteños Y porteñas Te vamos a preguntar sobre eso Pero quería previamente hacer Una consideración Porque vemos Vemos que El frente La gente de Juntos por el Cambio O Juntos Se sacan fotos Se presentan como candidatos Y del lado Del frente de todos Lo que vemos es trabajo Y por eso Te llamamos Porque estábamos El gran desempeño Y el trabajo Por la unidad Fundamentalmente Del cual Parte Ahora Estoy en el medio Del trabajo Aviso por si Empiezan a escuchar ruido O yo Dejo de escucharlos A ustedes Porque estoy en la Comuna 13 En el playote Colegiales Acompañando a los vecinos Que están reclamando Que sea un parque público En un predio Que fue traspasado Cuando Mauricio Macri Era presidente De la nación A la ciudad Para su venta Hoy Hubo Subastados Tres lotes De la Creo que son Siete en total Y esa subasta Bueno Está frenado El proyecto Por la justicia A través de un amparo Y estamos acá Con mi compañera De bloque Claudia Neira Acompañando a los vecinos En esta En esta protesta Porque Obviamente Colegiales Es un barrio Que tiene pocos Espacios verdes Y Acá están involucrados Varios de esos espacios verdes Incluso una plaza Que es la Plaza Paso Que es de donde estamos saliendo En este momento Sí Hemos seguido Bastante de cerca El proceso De Colegiales Participa y decide Los vecinos Que están Promoviendo Esa acción Ese abrazo A la plaza Y Y bueno Y la El peligro De que se convierta Ese Ese espacio Ese terreno En un barrio Cerrado María Rosa Con la última Modificación Del código Del código Urbanístico Sí 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 Bueno Por suerte Un amparo Hace Que esto no sea Una realidad En este momento A pesar de que ya hay Alguna obra en marcha Están Los obradores Instalados Todo el patrimonio Todo el patrimonio Lo que está patrimoniado Está dentro Del predio Bueno Yo tengo vista De alguna de las viviendas Ferroviarias En este momento Esperemos que este proceso Se pueda repartir Con la lucha De los vecinos Con el apoyo institucional No solamente De los legisladores Sino también Con la intervención Del gobierno Nacional ¿No? Porque estas tierras Son ferroviarias Precisamente entiendo Que hay un Sobre esos terrenos Hay un Titigio ¿Verdad? Exactamente Hay un Pedido de amparo Como vos señalás Me parece que mi compañero Alejandro Una mía Quiere hacerte una pregunta Vale Sí ¿Qué tal? Te pregunto Justamente Por esto Que me parece Muy importante Y en este programa Hemos dado voz A los vecines De ese lugar Y me gustaría Profundizar un poco Sobre lo que ellos Están pidiendo Este espacio público Pero también Tengo entendido Que hay algún Proyecto de realizar Un parque ¿Nos puedes contar Un poquito sobre eso Así Ilustramos un poco A la audiencia? No No te entendí ¿De qué parque? ¿De qué parque me hablas? De Digamos El proyecto Que proponen Los vecinos Sobre esos predios Sí Bueno Estos predios Están Lideros A espacios Que ya son públicos ¿No? Como te dije recién Por ejemplo La Plaza Paso Que está al lado Eran predios Que los vecinos Usaban Más allá De que estuvieran Concesionados Había Canchas de fútbol Por ejemplo Hoy esto Desapareció Entendemos Que Los vecinos Tienen un punto Respecto a que No hay suficiente Espacio verde En la zona Y que se debería Mensurar Pensar un proyecto Con un parque Un gran parque público Un corredor verde Que obviamente Tenga servicios Nadie nega los servicios El problema con esto Es que La mayor parte De estas parcelas Se están destinando A torres Y ya hay suficientes En la zona Digo Lo que siempre Le criticamos Al PRO Es que No piensa la ciudad No la planifica Lo que piensa Son los negocios Entonces se establecen Pequeños enclaves Donde todo va a la venta O todo va a torres No hay una Una concepción De El gobierno Al servicio Del ciudadano María Rosa Precisamente En esa tarea Que vos Y bueno Todo el bloque Del frente De todos Vienen Trabajosamente Desarrollando La legislatura Contra todos Los 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 Vemos Que has Trabajado Y mucho En defensa De los Pequeños Comerciantes Junto con Santiago Ramón Y Santiago Roberto Perdón Y con Y con El tema De la Modificación A la Ley De Asignaciones Al régimen De Asignaciones Familiares ¿Por qué No le contás A nuestra Audiencia El régimen De Asignaciones Familiares Para Los Trabajadores De Educación Por Ejemplo Así es Así es Sí Lo que Nosotros Lo que Nosotros Venimos Viendo En Todo el Desarrollo De La Pandemia Desde El Principio Desde Que La Legislatura Como El Resto Dejó De Funcionar Y Empezamos A pensar Cómo Funcionar A Distancia Empezamos A acercarle Proyectos Al Ejecutivo Sin Mediación De La Legislatura Justamente Porque Estaba Cerrada No Solamente Para La Tensión De La Pandemia En Lo Que Hace A Lo Sanitario Sino También En El Sostenimiento Por Suerte El Gobierno Nacional Tuvo Una Política Activa Con La Ayuda Económica Y Financiera Para Todos Los Sectores Que No Podían Sostener El Quedarse En Casa En La Pandemia Pero El Gobierno De La Ciudad No Tuvo Ninguna Política Activa En Función De Esto Como Para Que Tienes Una Idea Vamos Hay En Medio De Pandemia Y Recién Los Últimos Meses Metieron Proyectos En La Legislatura Desde El Ejecutivo De Extensión Y Positiva O Sea Poner Plata No Van Van A Hacer Que Los Comerciantes No Paguen Ingresos Brutos Una Vez Que Empiecen A Recaudar De Vuelta Entonces La Pregunta Es Cómo Sostenés Hasta Recaudar De Vuelta Es Muy Difícil Y No Hubo En Este Sentido Una Política Activa A Pesar De Que Todo Nuestro Bloque Presentó Proyectos En Ese Sentido Perdón Que Estoy Medio Agitado Estoy En La calle Ahí Estoy Bueno Porque Estás Trabajando Y Haciendo Cudadera Nuestros Legisladores Y Verdaderamente Perdón Que Digo Incluso Sumaron El impuesto En la Ciudad Sumaron El impuesto A Cámara De Crédito No Aumentaron Todos Los Impuestos La Media De Subida De Todas Las Contribuciones Es Del 50% Hasta Llegar Algunas Al 100% Multas Impuestos Han Inventado Un Impuesto Que Es El Que Vos Decís Que Está Los Sellos De Las Tarjetas De Crédito Si La Recaudación Se Mantuvo Se Sostuvo A Pesar De La Baja De Los Ingresos De Los Privados En La Ciudad Respecto A Lo Que Me Preguntaba De Las Asignaciones Familiares En El Sector De Educación Hay Dos sectores Que Nos Preocupan Fundamentalmente Que Son El Sector De La Salud Y El Sector De La Educación Que Están Cargando De Alguna Forma Sin Ningún Incentivo Por Parte Del Gobierno De La Ciudad Con Lo Más Costoso De La Pandemia Los De La Salud Al Frente De La Trinchera Y Educación Haciéndose Cargo Sin Tener Ninguna instrucción De Parte Del Gobierno De La Ciudad Al Inicio Del Ministerio De Educación De Sostenimiento Y El Reparto De Bolsones De Comida Y De Pensar Una Educación Con Herramientas Diferentes La Educación No Presencial La Educación Como Se Pudo Del 2020 Fue Todo A Costa De Nuestros Docentes Nuestros Docentes Tienen No Solamente Deficiencias Salariales Sino Que Atraso En El Aumento De Las Asignaciones Familiares Y Grandes Dificultades Con La Titularizacion Así Que Si Presentamos Proyectos En Ambos Sentidos Y Si María Rosa Precisamente Escuchando Tus Palabras Bueno Contarte Y Contarle A la Audiencia Nosotros Estamos Militantes Del Territorio De La Comuna 12 Y Desde Precisamente Desde El Consejo Consultivo Comunal De La 12 Y Los Comuneros Karina Murúa Pablo Ortiz Belonado Están Trabajando Para Para Que Esto Esto Que Afecta Lo que vos Contabas Lo de La falta De Entrega De Bolsones A través De Emergencia Y a través De Acciones Que se Han Hechas Desde Los Territorios Y Encontramos Un Freno De Los De Los Ciciorismos De Los Comuneros Por Ejemplo Que No Están Aceptando Que Hagamos Un Homenaje A Los Docentes Y Trabajadores De Salud Que Se Han Visto Afectados Por Esta Pandemia Porque Y El Argumento Porque La Mesa De Derechos Humanos No Es Una Entidad Que Ellos Reconozcan Así Que Hay Pequeñas Mezquindades En Todos Lados Inclusive Hay Consejos Consultivos Que Están Siendo Cuestionados En Sus Actas Porque Las Reuniones Fueron Por Zoom Cuando Vos Sabes Que Es la Única Forma Que Han Tenido Muchos Colegiados Para Poder Reunirse Pero Precisamente No Solamente A Nivel Nacional El Congreso Sino La Legislatura Ustedes Vienen Trabajando Con Mucha Intensidad En Forma Semipresencial Exactamente Si Y María Rosa Eso me Introduce Para Para ir Dándole Un cierre No Quiero Dejar De Comentar Que Nos Comentes Por Favor Porque Estamos En Un Año Electoral Y Si Vienen Están Ustedes Trabajando Con Tanto Empeño Debo Preguntarte Cómo Ves Estas Elecciones Portenias Que Tan Difíciles Siempre Han Sido Para El Frente De Todos Para La Alianza Del Frente De Todos Bueno Yo Como Toda Cada Una De Las Elecciones En Que Participamos Tengo La Expectativa La Esperanza La Voluntad Y El Trabajo Para Que Realmente Podamos Hacer Llegar Nuestra Propuesta Y La Visión Que Nosotros Tenemos De La Ciudad A La Mayor Cantidad De Portenias Y Portenias Es Verdad Y Lo Repito Constantemente Que El Gobierno Juntos Por El Cambio Tiene Un Blindaje Mediático De Los Más Importantes Que Yo He Visto Desde El Inicio No Solo Ahora Y Esto Es Muy Difícil Es Muy Difícil Que Y Eso Hace Muy Difícil El Discurso La Verdad Es Que Si Voste Es Una Ciudad Que No Ha Contribuido En Nada Con Los Sectores Afectados Por La Pandemia Y Que Al Mismo Tiempo Que Aumentó El Subte La Bajada De Bandera Del Taxi El ABL Ingresos Brutos Se inventó Un impuesto Y El Porteño Y La Porteña No Se Sienten Afectados Porque No Es Necesario Que Se Entere Por La Comunicación Es Algo Contribuyen Mensualmente A Eso Eso Lo Hace Muy Difícil El Porteño Medio Tiene Recursos Y Eso Lo Hace Difícil No Se Le Hace Una Carga Pero Bueno Hay Que Seguir Tratando Me Dicen De Producción Que Llegó Un Audio Dirigido A vos Así Que Antes De Despedirte Te Vamos A Pasar El Audio Hola Buenas Tardes A todos Y Todas Mi Nombre Es Karina Murúa Miembro De La Junta Comunal 12 Por El Frente De Todos Militante Peronista En Nuevo Espacio De Participación Y Quería Aprovechar En Este Momento Que La Tenemos A Nuestra Legisladora Porteña Vicepresidenta Del Partido Justicialista Dejarle Un Fuerte Abrazo Y Un Saludo De Todos Los Compañeros Que Hoy En La Comuna 12 Seguimos Militando Para Poder Contrarrestar Las Políticas Neoliberales Del Gobierno De La Ciudad En Estos Momentos Tan Difíciles Que A Todos Nos Toca Vivir Así Que Les Mando Un Unidad En Los Territorios Para Poder De Una Vez Por Todas Conquistar Y Ganar La Ciudad De Buenos Aires Un Fuerte Abrazo María Ay que hermoso Muchísimas Gracias Por La Sorpresa Sí 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 Obvio Obvio Sí Reconocí La Voz Divina Como Siempre ¿Cómo Dices? Divina Como Siempre Los Comuneros Nuestros Hacen Un gran Trabajo Están Salvo En la Comuna Cuatro Y La Comuna Ocho Que Nos Toca Presidir En Las Comunas Que Estamos En Una Situación Minoritaria Pero La Buena Noticia Es Que Bueno Es Es Así Nosotros Somos De La Dos T Así Que Hinchamos Por La Dos Claramente Y Bueno María Rosa Te Agradecemos Enormemente Esta Posibilidad De Tener Un Contacto Con Voz Ejemplo La Disponibilidad Y La Disposición De La Tierra De La Ciudad Buenos Aires No Sean Aprobados Con 31 Votos Que Es Solgadamente La Candidate Que Tiene Vamos Juntos En La Legislatura Y Los Sacan Casi Sin Discusión Muy Bien Entonces Vamos A Abregar Para Que Para Que Esa Correlación De Forzas Sea Más Equilibrada Te Agradecemos Mucho Este Contact María Rosa Muñoz Gracias Gracias A usted Por Llamarme